Y esto es tuyo, Rolando Galicia, con tropi, máigalo, ay que rico Un día por la calle, estaba caminando, fue cuando la miré, de ella me enamoré, me estaba ilusionando Nos fuimos platicando, la tomé de la mano, después me la acerqué, un beso le robé, se puso muy cachonda Luego la acaricié, me le pegué todito, sorpresa me llevé, que cosa me encontré, tremendo paquetito La chava era hombre, la chica era hombre, se quitó la peluca, me dijo no soy coca Yo me llamo Jorge, la chava era hombre, la chica era hombre, se quitó la peluca, me dijo no soy coca Yo me llamo Jorge Nos fuimos platicando, la tomé de la mano, después me la acerqué, un beso le robé, se puso muy cachonda Luego la acaricié, me le pegué todito, sorpresa me llevé, que cosa me encontré, tremendo paquetito La chava era hombre, la chica era hombre, se quitó la peluca, me dijo no soy coca, yo me llamo Jorge La chava era hombre, la chica era hombre, se quitó la peluca, me dijo no soy coca, yo me llamo Jorge La chica era hombre, la chica era hombre, se quitó la peluca, me dijo no soy coca, yo me llamo Jorge La chica era hombre, la chica era hombre, se quitó la peluca, me dijo no soy coca, yo me llamo Jorge Sonale Beto Drums Y gózalo, Ángel Rivera La chica era hombre, se quitó la peluca, me dijo no soy coca, yo me llamo Jorge